El Freeman Un hombre libre es aquel que puede actuar, pensar y hablar de la manera que él desee Sin temor a lo que las demás personas pudiesen opinar de eso Porque en su voz se encontraría la verdad, la honestidad, la lealtad y el buen juicio Un hombre libre no se puede medir de acuerdo a los estándares de las sociedades actuales Porque escaparía a todos ellos Riqueza, poder, soberbia, vanidad, etc Un hombre libre debe ser capaz de dar amor a manos llenas y a todo aquel que lo desee recibir Porque sabría del amor y sus diferentes facetas Conocería de la hermandad, del abrazo fraterno, de la parmada gentil y del roce de un beso De una mirada febril y del susurro de un sueño Sin temor, un hombre libre, un verdadero fe y mal No se debería a nada ni a nadie y a todos a la vez A cada ser vivo sobredentro o por debajo de la tierra o del mar Ya sea que camine erguido en dos pies o en cuatro patas, dos o ninguna Que nade, que se deslice o cruce el cielo al volar Un hombre libre no tiene límites, pero reconoce de ellos y los observa Respeta la vida, la conserva y la hace florecer Sabe de tiempos y momentos, de presencias y ausencias Del ir y venir, de las cosas materiales y las personas Del júbilo de las bienvenidas y la resignación ante el eterno adiós Un hombre libre sabe del bueno, del sufrimiento De la tristeza y la agonía porque ahí se formó Ahí tiene sus raíces y los transformó Los moldeó, las superó y no las olvida ni las niega jamás Pero también jamás vuelve tras sus pisadas O permite que alguien más regrese por él Un hombre libre eres tú y aquel y el otro Y lo soy yo también y todos aquellos que aún mantengan vivo en su interior El niño libre que fueron alguna vez Porque no hay, no existe mayor libertad de conciencia Que la inocencia de un niño Yo los invito, fomentemos al hombre libre A de forma, démosle asilo en cada una de nuestras casas En nuestras calles, en nuestros vecindarios Y en cada uno de nuestros quehaceres cotidianos del día a día Y así, y sólo así, veremos un cambio honesto Un cambio justo para bien de todos y el mundo entero Un cambio justo para bien de todos y el mundo entero ¡Gracias!